¡Vamos, Saúl! ¡Voy, mamá! ¡Andúa, que te empuja! ¿Pero por qué venís tan contento? ¡Que ha vuelto a ganar, papá! ¡Ha vuelto a ganar! ¡Choca! ¡Oye, es que bien este año, ¿no? Acaba el recorrido del mirador... ¡Ánimo, campeón! ¡Que el año que viene lo conseguimos! Cariño... Estamos ya en el estadio de Andúa, calientan los jugadores y calienta sobre todo la afición, porque hoy Andúa va a jugar también su partido. Oscar Casado, muy buena. Lo está jugando, lo está jugando desde... Papá... Ahora sí. ¡Vamos, hijo! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.